Le hicieron seña al juez de partida. Es esperar, hay un ejemplar molestando allí. Pero la banderola sigue arriba. Se dio la salida, dispare a rápidamente, salió lento Maymoney. Cuando rápidamente por la parte de la afuera, presumido, se va la punta por un cuerpo en el segundo lugar, el tibio. En el tercer puesto está por la parte de la afuera, Dido Marinosi temprano en el cuarto lugar, se presenta Darudo por la parte interior, va quedando Archgrama, presumido mantiene cuerpo y medio, el tibio sale a retarlo por la parte interior, Dido Marinosi tercero y Darudo, comienza a mover desde la cuarta posición, Nancho aparece quinto, cuando faltan 500 metros presumido y por dentro el tibio ahora, viene atacándolo en el tercero, se presenta Darudo, cuando entran en la última curva, afuera está presumido, adentro, viene avanzando el tibio en el tercero Darudo, cuando faltan 300 metros, adelante está presumido, por la parte interior el tibio lo está atacando en el tercero, sigue Darudo, adelante está presumido, mantiene la punta por dos cuerpos, en el segundo lugar el tibio, Darudo está atropellando por esa posición, está fácil presumido, mantiene cinco cuerpos, Darudo viene a buscar el segundo, ganó presumido fácil, Darudo llega segundo el tibio, en el tercero con Lido Marinosi, más atrás Meimoni con Nancho, en el último lugar el calidad canelón.